Los cacaos Tamboril Sabemos que la situación económica de nuestro país está paupérgima. Necesitamos una ayuda con la calle, la escuela, estamos abandonados y esto es una comunidad muy favorable. Estamos luchando por esta carretera, estamos intransitables. Los niños, oiga eso, los niños no se pueden aquí porque un profesor no puede venir porque no hay camino. Y con esas palabras vamos a ir a una comunidad de tamboril que está muy abandonada. Si, entramos por Bosca de Licea y ese otro tema también con ese río de ahí. Y llegando a esta comunidad vemos que siempre falta como un toquecito para que se vea más bello, más cómodo. Lo que deja saber que hay falta de atención. Aquí ya se acaba la carretera y usted verá. Esto no es solo parte de aquí, mire, aquí ya se acaba la carretera y mire, ya de aquí se comienza a ver la situación de lo que vamos a recorrer un poquito hoy. Comunidades que parece que tienen años abandonadas, parece que nadie la visita. Bueno, los que viven aquí sí conocen su historia. Mire el río Licea y que de eso tenemos que hablar. Ahí usted no está viendo agua del río Licea, pero usted verá, ya en otra historia yo le voy a estar contando sobre esa situación. Mire cómo va el camino, de mal en peor. Pero muy tranquilo sí es. Ojalá le construyan esta carretera tan anhelada y muy mencionada. Sí se ve que le han echado un poco de cacajo. Pero de nada va a valer si comienza a llover. Todo ese cacajo se lo va a llevar porque para acá llueve muy duro. A pesar de lo pelado que está Boca del 6. También esto conectará con la carretera famosa de Lambar, tanto mencionado. A propósito, ¿alguien sabe qué pasó con esa construcción? Que lo último que escuchamos fue las confesiones del presidente Luis Abinader diciendo que él quería hacer algo bueno. Y a la verdad que sí, porque esto aportaría mucho a la comunidad. Bastante. Bueno, también al que le gusta hacer sendero o en bicicleta le conviene. Eso es primordial para las comunidades. Ya usted está observando cómo está el deterioro de esta carretera. Que le digo, tiene cacajo pero en pedacitos. Usted verá cómo se hace un lodazal. Vamos a adelantarlo para que no se me haga muy largo este video. Y tampoco cansarlos a ustedes de estar viendo tantas imágenes. De la condición de la pobre carretera. Vamos a seguir viendo esto. Miren lo que le estaba explicando de cómo se pone la carretera en pedazos. No es todo pero afecta. Miren 100 metros más hacia adelante. O sea, es complicado. Para acá tiene que ser el carro 4x4 para que no se queden en esta situación. Fíjese que aunque sea 4x4 hacía unos rebalones increíbles. Eso sí es peligroso y dañino para el mismo. Por ahí usted llega a Boca de Licea y también usted llega directamente a Rito que lo encontrará seco. Un río tan caudaloso. Pero imagínese pelando lo diaduro que le están dando a esa cabeza. Y eso que aquí tenemos una sociedad ecológica del Cibao. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Se merecen un aplauso. Bien a la máxima autoridad se merecen aplausos. Mira esta parte aquí que le dicen la lagunita. Aquí se conectará la carretera autopista del ámbar. Se conectará con esta carretera en este mismo pedazo. Porque viene saliendo de allá arribota donde usted ve eso que le dicen brisote. Que según me cuentan de brisote le quitaron los árboles. Y ya no son, no es tan brisote. Ya no hay tanta brisa allá arriba. Y la persona de la comunidad echándole la culpa a los que están haciendo la prueba de la carretera del ámbar. Que están pelando todo. Pero yo pienso otra cosa. Mire que imponente se ve esa montaña. ¡Wow! La cosa de la naturaleza. Mire como va la carretera. Ojalá se haga ese proyecto tan anhelado. Digo yo, no sé. Hay personas tanto de acuerdo como de desacuerdo. Usted escuchará según vaya transitando el video. Maravillosa tierra para explorar. Yo tengo que coronar ese cerro un día de esto. Mire aquí como está otra vez alterado el suelo. Porque parece que pasa un riachuelo en esa área. Y cruza la misma carretera. ¡Wow! También se nota un poco desforestado. Usted vea cuando yo logro tomar imágenes del mapa. Si no me equivoco ahora mismo estoy en la boca del Iseí. Bueno. Mire ahí usted ve el río del Iseí blanco. Y usted ve la deforestación. ¡Wow! Miren eso me da a decir que para acá no vienen las autoridades. ¿A qué desastre? Si así te gusta la ecología te invito a que vayas a mi próximo canal. La Voz del Yaque que sale al final de este video. Un loguito azul. Y llegamos a la comunidad de los cacaos. Miren esto qué bello. Otra comunidad rural de Santiago. Pero vamos a escuchar lo que dicen sus moradores. Sabemos que la situación económica de nuestro país está paupérgima. Pero hay que hacer un esfuerzo. Porque han pasado 12 años de Leone y no la hizo. Pasaron 4 años de Hipólito y tampoco la hizo. Y pasaron 8 años del último presidente de Danilo. Y tampoco la han hecho. Y yo espero que este gobierno que tiene la mejor intención. Que lo sabemos. Que tiene la mejor intención de trabajar por nuestros campos. Y esperamos que antes de pasar su gobierno. Esta carretera sea hecha. La de los cacaos de Estamborino. Y le habla Sergio Esteban López de los cacaos. Muchas gracias. Bueno ya usted escuchó. Mire esto aquí lo que es el club. Un parquecito que tienen también. Y unos árboles muy frondosos. Como ese Saman. Míralo ahí. Wow. Que belleza. Lo que quiero es que estamos luchando por esta carretera. Estamos intransitables. Los niños. Oiga eso. Los niños no se pueden aquí. Porque un profesor no puede venir. Porque no hay camino. Se quedan en el camino. Hasta un motor viene. Lo más que se puede perder. Y con todo. Chao que sábana en ahí. No, es que esperamos que esta calle no la hagan. Porque tenemos más de 50 años que nos abrieron este camino. Y no nos lo han hecho nada. Creo que le han echado cacaos en la vida como tres veces. Entonces aquí los niños, vean, la profesora no puede venir. Porque no haya como venir. Quieren mandar a los profesores ahora de tamboril. Pero por los caminos no pueden mandar. Entonces nosotros queremos que nos la hagan algo. Que di que la ofrecieron ahora. Esperamos en ellos que nos la hagan. ¿Qué quiere? ¿Usted puede hablar, mi don? Sí, sí, no. De la carretera que estamos pidiendo. Prácticamente lo mismo. Que cuando Balagueras, presidente, que hicieron el contrato a la compañía Pelá. Dijeron que le iban a hacer dos vías en la carretera. Que vean todos los aparados. Y miran las condiciones. Cuando esos que estaban. Al contrato le iban a ir por 7 millones de pesos. Con dinero valido ahí. Y ya seguí los caminitos cada día peores. Porque no se apuran. Mira, en la misma escuela. La mayoría de los muchachos aquí tienen que estudiar para la cumbre. Para la cumbre. 10 motores. Cuando está seco, si está lloviendo, tienen que ir a pie. Y yo más que podría dar clase a los niños aquí. Diga algo de la calle. Porque se ha dejado la calle 6, pero es falta de camino. Entiendo. Y si uno se enferma, ¿aquí para dónde va? No tienen ni una policlínica. No, la policlínica. La cumbre, aquí no hay nada. Se muere uno en el camino. Si una persona se ha puesto malo, ¿sabe usted que se va a morir? En sacarlo el litero. En sacarlo el litero. Nadie viene tampoco a socorrer los niños. Ven, ven, ven. Aquí estamos. Este lugarcito está sin madre ni padre, como quien dice. Aquí no me se acuerdan, para las elecciones. Para las elecciones, ¿se acuerdan? Para las elecciones, si vienen. Que ellos vienen. 3 o 9 vienen. Y a las elecciones. Pero si necesitamos una ayuda con la calle, la escuela, estamos abandonados. Esta es una comunidad muy favorable. Todo el que viene queda encantado, pero nos han abandonado por la calle, que es lo que necesitamos. Y muy productiva también, pero no hay manera. Estamos prácticamente abandonados. Y que nos manden un profesor, por favor, que los niños necesitan y están paralizados. ¿Qué tiempo tiene la escuela? Tienes una semana y por falta de pago a la maestra. Porque tenemos una asistente, pero no le están pagando. Y ella tuvo que renunciarlo porque ella paga transporte también. Nosotros lo entendemos. El director no sabemos quién es porque no nos ayuda en esto. ¿Y qué distrito pertenece a esta? Distrito 06, 08. 06, 08. Ajá, creo que así, ¿verdad que sí? ¿El tamborín? ¿El tamborín? Si pertenece al distrito, ¿está morir? ¿La edad de la escuela? Ay, no, no. No, yo no puedo decirle la edad. La edad, porque yo estudiaba ahí. Ah, imagínese. Entonces no podemos permitir que nos la cierren. Por favor, que nos ayuden en eso. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Genia Hilario. Genia, gracias Genia. Usted escuchó, y miren lo que me llama la atención. Un teléfono de esos tiempos, desde cuando era ecotel. ¡Qué maravilla! Y miren la escuela, cerrada por falta de personal educativo. Vamos a seguir adentrándonos un poquito más, donde podemos ver algunas señas de las pruebas que se han hecho para la carretera del AMBA. Vamos para allá. Mientras tanto, vea la carretera, como también aquí un asunto de problema rural que hay. Y falta de atención de las autoridades, mirenlo ahí, lo que le dicen Quijaquieta, la entrada de Quijaquieta, donde vive el alcaide. Mira cómo está la carretera, que se la dañaron. Haciendo pruebas, mire qué casita más hermosa, wow, que yo se la deje disfrutar. Bien están reforestando, pero con estas pruebas no sé cómo será esta situación. Mira, lo que usted ve pelado, dicen ellos que son. El gobierno haciendo las pruebas para la famosa carretera del AMBA. Yo creo que también hay manos de otra índole, pero mientras tanto, esa es la versión que se cuenta. Wow, pero esto debería ser maravilloso para hacer sendero, traer turistas que caminen estos lugares y que suban esas montañas tan hermosas, wow. Ahora no encontramos en Quijaquieta los cacahuas, vamos a ver un arroyito, a ver si lo podemos ver, muy interesante. Esto ya eran las imágenes de esto. En el buen pan, buen pan. Por vistas así es que yo digo que la vida vale la pena, wow, esto es muy hermoso. Yo tengo que coronarlo, tengo que planificar cómo voy a subir allá arriba. Vamos a bajar ahora el arroyo de Sánchez, mire esa montaña ahí, wow. Arroyo de Sánchez. Sánchez de los cacaos de tamboril. Los cacaos de tamboril, wow. Ese es el arroyo de Sánchez. También el problema de la deforestación. Usted vio el río, pues sepa que eso es lo que le está entrando al río Liceo. Crianza de cerdo, el café, wow, mire qué chulo eso. Una hoja medicinal que sube la plaqueta. Y ahí a yo ver la situación, cómo viven las personas aquí, humilde, me dio por saber cuál era la historia de los cacaos. Cacaos, exactamente, yo no puedo decirle. Dicen, dicen los historiadores que era una matica de cacaos que encontraron cuando esto era montaña, que esto lo descubrió mi viejo abuelo, Pedro López. Y otros dicen que fue un hombrecito que se llamó Cacao, o Cacaito, decían Cacaito. Pero no sabemos exactamente, pero en una de esas dos cosas fue, porque esta sección era enterita, enterita, de ese señor llamado Pedro López, que era hijo de Pepe López, de los López de Moca, de todos los López de Isilado Central. Y nada, esta es una sección que ha sido muy, muy excelente. De aquí se ha sacado mucha hambre, se ha sacado mucho café, se ha sacado mucho cacao, se ha sacado mucha yuca, se ha sacado mucha batata, se ha sacado mucho, mucho de todo lo que se coge en la agricultura. Se cogió mucho tabaco en aquellos tiempos, cuando el tabaco era aquí, hoy, o aquí también. Y ha sido una comunidad muy tranquila, porque aquí solo se mató uno, que lo mató uno que no era de aquí. Que se llamaba Negrura, que lo mató, que no era de aquí. Y eso solamente ha pasado en los cacao, gracias a Dios. Tenemos muchos años haciendo fiestas en el club y nunca, gracias a Dios, se ha hecho un rebu de nada, de cuantar a nadie, ni matar a nadie. Si quiere algo más. Gracias, gracias. Ya despegando del pueblito, también veo que lo visitan en bicicleta. Qué chulo que llegue gente a hacer turismo a esta zona, wow. Esperemos que le construyan esa anhelada carretera. También una policlínica que es muy necesaria, hay niños viviendo y todo. Y también le voy a dejar una imagen 360 a las autoridades o a la gente del pueblo, para que vean quién está deforestando y quién no. Miren qué maravilloso está este lugar, aún está muy verde. Esperemos que se mantenga así. Miren la carretera ahí, wow, esperen que se la construya. Esto es lo que necesitan. Y lo que saben de sendero, pues que se vayan anotando. Yo creo que también por aquí podemos crear más lugares para hacer caminatas. Ya en los próximos videos veremos qué inventamos. Ahora vamos a ir a otro lugar. Esto que ven, era la casa de un síndico que se quemó. No me acuerdo el nombre ahora, pero después más adelante lo dejo, sabe. En la próxima entrega esto es lo que viene, miren. Wow, yo no conocía este lugar, pero se lo voy a dejar por ahí. Nos vemos después, cuídense.